Ahí está Fernández, el cintro, da rebote, ¡Gol! Silvera, ¡Gol! De Peñarol, el rebote de Darío Benis. Y muy temprano, demasiado temprano en el partido, golpeando la puerta del gol. Llega Silvera para marcar el primero, para darle confianza y tranquilidad al equipo de Irre. Se lamenta Benis, ya gana Peñarol en el campeón del siglo. Silvera lo hizo, Peñarol 1, cerro 0. Y ahí está Cabrera, lo pone en carrera Sequeira, mano a mano con Llana, a las espaldas de González, está Silvera, el remate, ¡eh! Benis con el rebote, Sosa, rebota la pelota, y el varón afuera, y es otro córner. A venir Peralta, centro de Peralta, buscaba sacar a Coelho, remate, ¡eh! ¡Aguerre! Fenomenal atajada de Washington Aguerre, tuvo la chance del empate, Cerro, se salvó Peñarol. La pelota otra vez en la mitad de la cancha, avanza con ella, Rabuñal, y Caberríos, no hay falta de Guzmán Rodríguez, al límite, Guzmán Rodríguez. Mirá, mirá, mirá el banco de Cerro. Al límite, Guzmán Rodríguez, va Paya sobre el cuarto árbitro. Y ahora va a terminar siendo amarilla, roja, roja para Pá. Está expulsado el técnico ese. Y a ver, roja para quién, ¿para el acoste? No, para Alejandro Martínez, el profe, que estaba caminando por la cortina. Ah, bueno, sí, sí, pasado, ¿no? Y acá está lo anterior. Lo agarra, lo toma, lo sujeta, lo suelta. Falta y amarilla. Se le terminaba para mí. Muy solo Siluera, ¿eh? Busca a quién dársela. El que viene más cerca, Mayada, que aparecía por detrás. García otra vez. Ahora Fernández. Va Fernández. Ven y se rebote. Busca a Siluera. No le quedó para pegarle. Busca a Vero. Gana Cabrera. Se manda Cabrera. Pica a Siluera. Atención. Va Peñarolba. Falta, falta y penal, penal, penal. Falta, falta, falta y penal, penal, penal. Lo pita Tojit, señoras y señores. Ni protesta Cerro. La carrera de Siluera. Viene el once, llega. ¡Ah, Deniz! Se atrapa la pelota. Le adivina la intención Darío Deniz. Venía de atajar un penal por la Copa Uruguay. Se lo ataja a Siluera. Recién tuvo la chance Siluera de penal. Que atajó Deniz al centro. ¡Méndez! ¡Gol! ¡No! Afuera. Se salva Cerro. Méndez. Qué solo ganó en el área, Juan. Ahí está la jugada. Fernández, Siluera, vení. Dame la mierda. Déjame patearlo a mí. No se lo veo muy convencido. No. Fernández y Siluera. ¿Viste que te iban a mostrar? Aparece Avero por este lado. Centro de Avero. Intentó Berríos. El toque atrás. Raúl y al que intentaba. Rebota la pelota en Coelho. La baja a Diego Fernández. Controla el ocho. Ahí va Fernández. Se muestra Cabrera por este lado. La marca y la presión es de Gorgoroso. Va Peñarol de contra. Corre Fernández. Toca para Cabrera. Atención. Va Peñarol. El centro. El remate. Las pelotas se pierden afuera. Saque desde el arco para el conjunto. Al Biceleste. Todos los aplausos. Todos por esto. Va. Se le complica. Sale. Es salida. Amortigua. Deja al Dendal. Gira. Levanta la cabeza. Acelera. Mira. No tiene pase. Busca. Puede ser para la izquierda. Cambia para la derecha. Cabrera mete al medio. Él acompaña. Le rebota en el compañero. Si no termina. Buscaba por este lado. Más allá de la pierna de Méndez. Va el sapo. Pereira. 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 Aguerre. Y otra vez aparece el arquero. Le reclama a sus compañeros. Tuvo la chance el sapo. Se lo perdió Peñarol. Y otra vez Aguerre. Que salvó una en el primer tiempo de Femia. Y que salva una en el segundo. Esta de Pereira. Pronto para hacer efectivo el tiro libre. Ahí va el sapo. Pereira. El cabezazo. Tuvo cerro la chance del empate. Es para tomarse la cabeza. Martín González. Atención porque cerro. Pierde un hombre. Doble amonestación. Es expulsado Martín González. Atención. Va a venir Fernández. ¡Gol! 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 Y a diez minutos del final. Uno más para Fernández. Peñarol pone el segundo. Lo hizo el ocho. Lo hizo Leo. Gana el carbonero en el campeón del siglo. Peñarol dos. Cerro cero. Se manda Cabrera. Toca para Mayada. Atención con Secaíra. No le puede entrar bien a la pelota. Una posible mano en el área del cerro, ¿no? De llana puedo haber sido. Acá para mí no me queda ningún tipo de duda que es penal y que debe ser. Lo da. Señoras y señores. Hace la serie Ostojic. Es penal para Peñarol. Gana Peñarol dos a cero. Busca el segundo. Para él Fernández. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡De penal! Fernández el primero y ha sido de tiro libre. Esta es la pena máxima. Vengan, festejen conmigo, dice el ocho. Peñarol tres. Cerro cero. A un minuto del final. A pitar a Ostojic, señoras y señores. Final del fútbol. Aquí en el campeón del siglo. Con goles de Silvera. Y doblete de Leo Fernández. Peñarol, suma de a tres. Y llega a dos en el apertura para seguir como único líder. Peñarol tres. Cerro cero.